Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia de FIFA 16 Mientras esperamos a saber cuál es el ganador de la portada, se desvela la portada de México, ya sabéis Pues bueno, os traigo una nueva característica que va a tener este FIFA 16 al detalle Como estáis viendo en la otra pantalla y yo os voy a especificar, ¿no? Es el regate sin tocar el balón en FIFA 16, os hablé de ello en vídeos anteriores Pero, ¿qué es el regate sin tocar el balón? Pues bueno, el regate sin tocar el balón es un nuevo sistema de control que nos dará la libertad de decidir cómo y cuándo tocar la pelota Consiste en separarse del balón para crear un espacio, lo que permitirá realizar distintas filigranas o incluso cambiar de dirección sin llegar a tocar la pelota La gran pregunta, ¿cómo se utiliza, cómo se inicia ese regate sin tocar el balón en FIFA 16? Para activar el regate sin tocar el balón bastará con mantener pulsado el botón L1-LB del mando En cuanto pulsemos esta combinación de botones, el jugador con la posesión se separa momentáneamente del balón para crear un poco de espacio Desde aquí, el jugador puede pulsar el joystick izquierdo o LS en distintos ángulos para desplazar el cuerpo en esa dirección O girar el tobillo con la esperanza de engañar al defensa Si se calcula el momento correctamente, es fácil enviar al defensa en una dirección Mientras el jugador se lleva el balón en la otra Es muy probable realizar movimientos más complejos Pulsando y manteniendo pulsado el botón R2-RT En estas situaciones el jugador se aleja más del balón Aunque la técnica tiene un riesgo, hay que saber utilizarlo Si se realiza correctamente, es posible dejar al defensa con los pantalones realmente bajados Dejarlo en bragas, como se suele decir ¿Qué jugadores pueden realizar este tipo de regate sin tocar el balón? En FIFA 16, cualquier jugador en el campo puede intentar el regate sin tocar el balón Sin embargo, la técnica es más eficaz Cuanto mayor es la valoración de regate y filigrana Por lo tanto, jugadores como Lionel Messi, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, lógicamente Cuadrado, pues se ve que ha hecho una firma bastante importante con EA Porque se le está dando bastante importancia Pues podrán conseguir cosas que no están al alcance de los demás jugadores Al jugar al FIFA 16 por primera vez Pues bueno, dicen que nos intentemos familiarizar en el campo de entrenamiento con este tipo de regate Nos emplazan al día 24 Que bueno, esperemos, la demos que llegue bastante antes Ahora en el mes de agosto o incluso principios de septiembre Y nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y como siempre, informando la última Nos vemos en la siguiente, chao